Sí, como todos los años, PAMI envía vacunas en esta época, no solamente para la gripe, también para la neumonía. Están las dos en la farmacia del Boulevard, obviamente en forma gratuita para los afiliados de PAMI. Lo único que tienen que llevar es el carnecito de PAMI y aquellos que tengan menos de 65 años, que tenemos a muchos afiliados menores de esa edad, tienen que llevar además una orden médica. El que tenga más de 65 años con el carnet no tiene ningún inconveniente. Claudia, solamente esta farmacia del Boulevard, la que está adherida para esta entrega de vacunas. Por ahora sí, no tenemos conocimiento de que haya llegado a Cadejur el año pasado. También en Cadejur se colocaban las vacunas de PAMI y te decía fuera del aire que posiblemente vengan de PAMI Roca, que es nuestra UGL, nuestra unidad de gestión local, a colocar también aquí en el centro nuestro de atención. Estimativamente hay, digamos sí, me imagino el padrón de haber un estimativo de afiliado a PAMI aquí en San Antonio. Sí, obviamente. Nosotros tenemos alrededor, entre San Antonio, Las Grutas y El Puerto, 3.500 afiliados más o menos. Volviendo nuevamente a la campaña de vacunación que tiene, me decía Farmacia del Boulevard. ¿Las otras farmacias no se han adherido? Porque muchas veces decimos sí, pero hay otras farmacias. La pregunta del común. Sí, el trámite lo hace las farmacias. Son ellas las que se ofrecen para poder vacunar en la farmacia. Entonces, bueno, siempre lo hace Mariela en la farmacia del Boulevard. Evidentemente a ella además le gusta porque siempre nos está mandando mensajitos diciéndonos que llegaron las vacunas. Ayer le llegaron las vacunas. Así que ayer comenzó la vacunación. Bien. Claudia, estas son las que tienen que ver con vacunación. Me decía también las vacunas para neumonías también. Sí, sí, las dos. Siempre se colocan las dos juntas. Sí, sí. ¿En la misma farmacia también viene? En la misma farmacia, sí. Sería importante que cuando vayan a colocarse las vacunas, se coloquen las dos. Claudia, sigo consultando acerca de las novedades que surgen también para la gente de la tercera edad. Sabemos que PAMI va implementando la tarjeta magnética que es, a futuro, prácticamente sería la radiografía tuya propia que lleva a la historia clínica, ¿no? Sí, sí. Sería como la tarjeta, hablábamos, como la tarjeta de débito, de crédito, ¿viste? Que ahí está todo, todo el mundo sabe. No todo el mundo, sino que las autoridades saben todo. Le voy a mostrar una, por ejemplo, de las que llegaron acá para que la gente la pueda ver. Le llega así, en un sobrecito a la casa, no tienen, no les van a tocar el timbre, nada. Se la van a dejar o en el buzón o debajo de la puerta. Como para que no tengan miedo, sobre todo, no en San Antonio, pero en las grandes ciudades, de abrir la puerta y de que no sea el cartero justamente el que trae esto, ¿no? Adentro van a encontrarse con esta nota de PAMI, donde les presenta la nueva credencial. Que es así, tiene el número de credencial, es como una tarjeta de crédito. Tiene el número de afiliado y el nombre del afiliado. Y atrás tiene una banda magnética. Hoy por hoy en esta banda no hay información, ¿sí? Hoy por hoy esta tarjeta la usan igual que la tarjeta que nosotros la imprimimos acá y después los afiliados plastifican. Solo para ir al médico de cabecera o al médico especialista o a, en este caso, a colocarse la vacuna o a la farmacia. Más adelante, la idea, en una segunda etapa, es que en esta banda tengamos esta información que vos decís, ¿no es cierto? Entonces que vaya al médico de cabecera o a un médico especialista, la pase por un postnet y salga toda mi historia clínica a través de esta tarjeta. Está muy bueno, creo que es de recontra avanzada, pero no olvidemos que PAMI es una de las obras sociales más, es la obra social más grande de Latinoamérica. Así que... De todas maneras, el tema de darle esa utilidad que me decía vos de la banda magnética, llevará un tiempo porque los profesionales o los médicos de cabecera también tienen que ir cargando los datos de su paciente y en ese software que tienen PAMI o cualquier médico que por allí llegaría, tiene toda la historia clínica. Sí, viste que los médicos muchas veces hacen en una fichita manual que van haciendo en la historia clínica. Bueno, deberán acostumbrarse a hacerlo directamente en la computadora. Hay muchos que ya lo hacen directamente en sistema. Igualmente yo te decía que PAMI, a través del Ministerio de Modernización, está implementando, se está actualizando en los sistemas. Además, nosotros hemos, hace dos años que estamos haciendo nosotros empleados y cursos virtuales respecto de la utilización de los distintos sistemas. A partir de enero de este año, a nivel central, es decir, Buenos Aires ya comenzó a armar todos los expedientes que vía electrónica no se va a usar más papel y nosotros empezamos a partir del primero de junio en el resto del país. Ya no vamos a tener este tipo de expedientes con papel, sino que todo... Se ha volcado en digital. Todo digital, todo digitalizado. Esto agiliza los trámites, además de eso, bueno, obviamente que los gastos son menores, pero agilizar los trámites. Nosotros, por ejemplo, estos expedientes los mandamos por bolsín, por correo argentino, a Roca. Demora casi una semana. Y después Roca lo devuelve otra semana. Cuando vos lo tenés digitalizado, directamente en el momento, lo envías y lo reciben. Suban tecnología precisamente para la atención. Y hablando de médicos, ¿también esta oficina cuenta ya con médico auditor desde el año pasado, puede ser? Sí, por suerte tenemos un médico auditor. En realidad es un médico auditor de campo, le dicen. También, es decir, el Audita tiene a cargo para auditar el policlínico privado de San Antonio, que es el prestador de PAMI, la clínica de Viedma y el sanatorio austral. Tiene también Río Colorado y tiene también Chuele Chuel. Todos los centros de salud, esos, el Audita, las internaciones, las prácticas que se realizan. Pero además nos da una mano muy grande a nosotros acá, autorizando medicación, autorizando tiras para los diabéticos, autorizando, dándonos unas manos, una mano muchas veces, en poder descifrar los diagnósticos, porque los médicos, viste, que tienen una letra. Entonces, poder descifrar algunos diagnósticos para cuando cargamos traslados. O sea que nos vino genial el doctor Rubén Aguilar. Está trabajando con nosotros desde agosto del año pasado. Está trabajando con nosotros desde agosto del año pasado. Está trabajando con nosotros desde agosto del año pasado.